Buenas tardes a mis compañeros diputados, la gente que nos sigue en las redes y con el permiso de la mesa. La que suscribe diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado, con la facultad que me confieren los 102 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el número 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular para su obvia y urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Honorable Décimo Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para que dentro del ámbito de sus atribuciones, autonomía y demarcación municipal, instauren el Centro de Atención Interinstitucional Integral de Acoso Escolar para que en coordinación con las autoridades educativas estatales, coadyuven a la erradicación del acoso escolar, conforme a los siguientes consideraciones. En México, la educación es un derecho consagrado e inherente a todo individuo a través del artículo tercero constitucional, en el cual se establece que éste tiene derecho a recibir educación y que la misma, desde el nivel básico hasta la media superior, será obligatoria. El Estado, integrado por la Federación, Estados y Municipios, es el facultado y obligado para impartirla. Dicha educación básica obligatoria se conforma por la educación preescolar primaria y secundaria. Las bases, criterios y lineamientos que se establecen y dan fundamento al sistema educativo mexicano en el mencionado artículo tercero constitucional, se regulan a través de la Ley General de Educación. En esta ley se determina, a través del artículo ocho, fracción tres, que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientados a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. Del artículo y fracción en mención, se señala que contribuirá la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporten a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuento por el cuidado que pongan en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Como se observa en nuestra Carta Magna y, por ende, la Ley General de Educación se pugna por una educación libre de violencia, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia, así como contribuir al aprecio para la dignidad de la persona, sustentar los ideales de fraternidad e igualdad y evitar los privilegios. En nuestro Estado, la Ley de Educación de Quintana Roo señala en el inciso 8 del artículo 12 referente a los fines de la educación que imparte el Estado, sus municipios, organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, que se deberá promover el valor de la justicia, de la observancia, de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia, en cualquiera de sus tipos de manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos. La Secretaría de Educación Pública de nuestro país señala que uno de los tipos de violencia persistente en la actualidad en los planteles escolares es el acoso escolar, también conocido como bullying. El acoso escolar es una forma de violencia, se trata de un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o alumno o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otros en escuelas de educación básica con el propósito de intimidar o controlar mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y sobre todo en los horarios escolares. Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse. Al principio creen que ignorando a sus agresores el acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo acosados por temor. Por ello, es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos cuenten lo que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo. Sobre la problemática, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas UNESCO, ha manifestado que la violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho fundamental, humano fundamental de la educación. El Plan Internacional estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes. Las escuelas que no son inclusivas o seguras violan el derecho a la educación proclamado por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas, e incumplen con la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, cuyo objetivo es eliminar cualquier discriminación, así como impulsar las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y de tratamiento para todas las personas. Asimismo, una prioridad estratégica de la UNESCO consiste en garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano. Los resultados principales que la UNESCO espera obtener en este ámbito son, uno, eliminar la violencia y el acoso escolar, incluido la violencia escolar por motivo de orientación sexual, y prevenir la discriminación de alumnos y docentes por razones de salud o de género. Las escuelas en México son más hostiles que en otros países del mundo, ya que la frecuencia con que aparece el acoso escolar es significativamente superior, como parte de un ambiente general en donde todavía existen vacíos importantes en cuanto a la convivencia pacífica entre ciudadanos. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana 2016, realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, que registró las opiniones de más de 5.500 estudiantes mexicanos de segundo año de secundaria, con respecto a temas como los problemas globales más importantes y las confianzas y sus relaciones, entre otros asuntos. Otro aspecto que en México ocurre con más frecuencia es que un estudiante rompa las pertenencias de otro a propósito. Dicha actitud afecta a 28% de los jóvenes, mientras el promedio fue de 20%. En este mismo sentido, 20% de los alumnos de segundo de secundaria dijo haber sido atacado físicamente por un compañero, mientras la media de esta agresión en el resto del informe es de un 16%. En los resultados generales del 2016, México avanzó 15 puntos con respecto a la evaluación realizada en el 2009, pero de todas formas se ubicó en el tercer peor lugar sólo por encima de Perú y República Dominicana. El bullying o acoso escolar se presenta tanto en escuelas públicas como privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación e inclusión, deserción e incluso el suicidio. También se ignoran las quejas, denuncias y reclamos de quienes están siendo víctimas de bullying sin prestarle la atención que requieren cuando necesitan ser escuchados o porque los alumnos víctimas de bullying o acoso escolar no externan lo que está sucediendo por temor a represalias mayores y por la falta de coordinación y comunicación con los padres de familia respecto al comportamiento de sus hijos. Las estadísticas siguen a la alza y no nos favorecen. Muchos de los estudiantes que han sufrido bullying no han contado con el acompañamiento psicológico o de algún especialista encaminado a darle de vuelta su bienestar y seguridad en sí mismo, debido a que no existe algún centro público y gratuito al alcance de la mayoría de las familias. En términos generales, se puede advertir que el acoso escolar es un fenómeno que debido a las dimensiones que ha alcanzado en cuanto al impacto de los quienes los sufren como son las niñas, niños y adolescentes hasta llegar incluso al suicidio o homicidio, es que tanto la Federación como los Estados deben tomar cartas en el asunto. Toda vez que se ha convertido en un tema trascendental y por ende nuestra entidad, he considerado imprescindible crear e impulsar dentro de los municipios del Estado un centro de atención institucional integral de acoso escolar para que en coordinación con las autoridades de educación estatales coadyuven a la erradicación del acoso escolar. Con la creación de este centro, se podrán coordinar las acciones inherentes al combate a la no violencia escolar que atiende, sensibilice, oriente, trate, erradique, combata y encauce los problemas de acoso escolar que se presenten en los centros escolares de educación básica de cada municipio. La intención que se tiene con estos centros es que cada uno de los municipios de nuestro Estado se presente en el área específicamente de la dirección de educación un centro donde nos permita a todos los padres de familia, maestros, incluso los mismos alumnos, asistir a este lugar y poder presentar alguna queja sobre esta situación, incluso puede ser anónima. La intención que se busca es que este instituto, a final de cuentas, sea quien vaya a las escuelas donde se esté presentando estos focos rojos, hagan la prevención, el programa de prevención y con base a eso, focalizar la problemática, traerla hacia este instituto y que él le dé el seguimiento con cada uno de los lugares como es el DIF, como es incluso el Ministerio Público, si es necesario. La intención es que dejemos de mandar al padre de familia, maestro o al mismo alumno a una institución y que nos regresen a otra y que así los anden trayendo de un lugar a otro sin, al final, darle un resultado positivo al alumno, padre de familia, maestro. La intención es que ellos se hagan cargo y al final puedan dar una respuesta real a la problemática que trae el ciudadano y que también podamos tener en el Estado el conocimiento real de cuánto es el problema del bullying que tenemos en cada uno de nuestros municipios y en el Estado. Por todo lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración desde la soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, autonomía y demarcación municipal, instauren el Centro de Atención Interinstitucional Integral de Acoso Escolar para que, en coordinación con las autoridades educativas estatales, coadyuven a la erradicación del acoso escolar. Segundo, remítase el presente acuerdo a los honorables ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para su conocimiento y ejecución, dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 28 días del mes de mayo de 2018. Es cuanto.